El que me arreca de Alejandro y Felipe consiste en lo siguiente, voy a coger una sugerencia de este bowl de sugerencias y van a hacer una historia improvisada, pero vamos a imaginar que yo tengo un control remoto, si yo digo reversa, tendrán que devolverse en la historia, diálogo a diálogo, y si digo adelante, tendrán que ir adelante en la historia como venían. El partido del Rosita. 3, 2, 1, ¡impro! Adelante. Amor, ¿ya vas a salir? Sí, ya, ya casi, espera un momento. Ay, ¿cómo le digo? Amor, vamos a llegar tarde al partido. ¿De Rosita? Reversa. ¿De Rosita? Amor, vamos a llegar tarde al partido. Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Amor, ¿ya vas a salir? Adelante. Amor, ¿ya vas a salir? Sí, ya casi. Amor, vamos a llegar tarde al partido. ¿Qué le digo? Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿De Rosita? Sí, pues del Rosita contra el Azulito. Ah, bueno, amor. Reversa. ¿Amor? Sí, pues del Rosita contra el Azulito. ¿Adelante? Sí, pues del Rosita contra el Azulito. Reversa. Sí, pues del Rosita contra el Azulito. ¿De Rosita? Adelante. Sí, pues del Rosita contra el Azulito. Amor, vamos a ser papás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Del Rosito o del Azulito? Bueno, amor, no sé. Solamente es una prueba, pero quería que lo supieras porque no quiero tenerlo. ¿Qué? Reversa. Porque no quiero tenerlo. ¿Qué? Quería que lo supieras. ¿Del Rosito o del Azulito? Adelante. ¿Del Rosito o del Azulito? No sé. Bueno, quería que lo supieras porque... No quiero tenerlo. ¿Qué? Es que no es tuyo, amor. Reversa. Es que no es tuyo, amor. Adelante. Es que no es tuyo, amor. Reversa. Es que no es tuyo, amor. Adelante. Es que no es tuyo, amor. Reversa. Es que no es tuyo, amor. Adelante. Es que no es tuyo, amor. ¿De quién es? Reversa hasta el inicio de la escena. Reversa hasta el inicio. Es que no es tuyo, amor. ¿Del Rosita o del Azulito? Es que no quiero tenerlo. ¿Del Rosita o del Azulito? Ay, no sé, amor. Vamos a ser papás. ¡Del Rosita o del Azulito! ¿Del Rosita? Amor. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Vamos a llegar tarde al partido. ¡Amor, ya vas a salir! Jaime, ven por mí ya. ¡Escena! Felipe Correa y Alejandra Chamorro. Garó. ¡Gracias! 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 Gracias.